Es un patrón de cambio de tendencia a la baja. Se da principalmente después de importantes tramos alcistas y ésta se caracteriza por construir dos máximos consecutivos en el mismo nivel de precios, mostrando un vallo de presión entre los dos techos, nivel de soporte conocido como clavicular o línea de cuello de la formación correctiva. En sí, la figura nos muestra la intención por parte de los inversores de no dejar que el precio alcance nuevos máximos y la determinación de poner fin a la tendencia alcista previa. El triple techo es una extensión de este patrón en el que tenemos tres máximos al mismo nivel de precios seguidos de una ruptura por debajo del soporte de la línea de cuello. De manera que cuando el precio recae desde el segundo valle y termina perforando el soporte, preferiblemente con incremento del volumen, es cuando el doble techo queda confirmado. El objetivo de caída de la figura de vuelta es el resultado de proyectar a la baja y desde el punto de ruptura de la línea de cuello la altura de los dos techos. Y se trata siempre de un objetivo de caída mínimo teórico. Gracias. 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 Gracias.